Un recorrido por el futuro pabellón quirúrgico del hospital de Mulchen realizó el alcalde de la comuna Jorge Rivas, junto a la directora del servicio de salud Bio Bio Marta Caro y al director del recinto Alejandro Manríquez, con el objetivo de apreciar los avances de esta obra que supone el aumento de la resolutividad del recinto y también de la capacidad de red asistencial para realizar cirugías, para de esta manera disminuir los tiempos de espera de los usuarios. Las obras del pabellón llevan un 55% de avance y alcanzará una inversión de los 558 millones de pesos entre infraestructura, equipamiento, provisión e instalación de gases clínicos. Dentro de las especialidades quirúrgicas que atenderá el pabellón se encuentran cirugía general, gastroenterológica, cirugías plásticas y reparadoras, maxilofaciales, dermatológicas, traumatología, urología y nefrología. En cuanto al personal, los cirujanos y anestesistas serán del complejo asistencial de Los Ángeles, en tanto que se contratarán dos profesionales de enfermería, cuatro técnicos paramédicos y un auxiliar de servicio. El alcalde Jorge Rivas resaltó el impacto que tendrá este avance para los habitantes de la comuna. Sin duda es un importante avance como usted lo señala, obviamente la comunidad siempre espera más del sector salud, yo creo que tenemos una deuda con nuestro país en el área de la salud, hemos avanzado, eso es un notable reconocimiento, hoy día tenemos más especialistas que ayer, tenemos mejor infraestructura también y por supuesto es importante que en mi comuna como en Mulchen hoy día podamos habilitar un pabellón que esté abierto especialmente a nuestra comuna, sin duda también a las comunas vecinas y por supuesto va a venir a contribuir y también va a venir de una u otra forma a responder a las expectativas y a las necesidades que la comuna de Mulchen tiene. En tanto la doctora Marta Caro señaló los objetivos de esta obra. Bueno, estamos aquí, no es cierto, revisando la obra, visitando la obra, porque este es un compromiso que se asumió con la comuna de Mulchen y también con toda la provincia para ir resolviendo lo que es lista de espera. Así que este hospital tenía las condiciones para recuperar este pabellón que cumple con toda la normativa vigente, así que muy contenta también porque además de esta infraestructura tenemos el recurso humano con ganas de venir a hacer cirugía acá a Mulchen. Esta obra es un compromiso que se asumió en la comuna de Mulchen y en general con toda la provincia para ir resolviendo lo que está en lista de espera. En este sentido se evaluó si el hospital tenía las condiciones para recuperar este pabellón que cumple con toda la normativa vigente.